Ya que no puedo decírtelo al oír, por la suerte cruel que no se pasa, quiero decirte por medio de este canto, que no puedo seguir sufriendo tanto, tú me haces falta tal vez más que mi vida, y mi vida eres tú y te me has ido, que pretendes mi amor, que yo te quiera, si tú en cambio me pagas con olvido. Tú me haces falta, porque las noches se hacen tan largas, cuando en ti pienso, tú me haces falta, por el recuerdo, que me has dejado en el corazón, ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte, me hacen que olvide, la triste historia de nuestro amor. Tú me haces falta, porque las noches se hacen tan largas, cuando en ti pienso, tú, tú me haces falta, por el recuerdo, que tú has dejado en mi corazón. de nuestro amor, ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte, ni todo el tiempo que estoy sin verte, me hacen que olvide, la triste historia, de nuestro amor. De nuestro amor